Mis cinco sentidos Te extrañan bastante Mis ojos no miran Lo que yo más quiero Así mis oídos No escuchan tu voz Me mata el silencio No hay palabras de amor Mis manos no tocan Tu cuerpo divino Que cuando está cerca Recorren tu piel Mi boca está amarga Y necesito Tus besos tan dulces Con sabor a miel Mi olfato está muerto Le falta tu aroma Te quiero muy cerca No te alejes de mí Por eso te pido Que conmigo estés Te quiero de veras No te quiero perder Mi boca está amarga Y necesito Y necesito Tus besos tan dulces Con sabor a miel Mis cinco sentidos Los haces vibrar Alborotas mi alma Alborotas mi alma Mis ganas de amar Alborotas mi alma Mis ganas de amar Recargado en el corral de piedra Hacia eso yo te estaré Hacia eso yo te estaré esperando No me importa que caiga La lluvia que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que caiga La lluvia que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde esté Cuando vea que pasa yo te llamaré De ese modo desde donde esté Cuando vea que pasa yo te llamaré El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde esté Cuando vea que pasa yo te llamaré De ese modo desde donde esté Cuando vea que pasa yo te llamaré El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Un 25 de agosto Fue la fecha de ese día Viajaban en su Toyota Urbano y también María Los dos iban muy contentos Platicando en aquel día Y van por la carretera Aquella noche fatal Antes de llegar a Pastla Había un retén judicial El comandante les dice Presos se van a quedar ¿Quién iba a imaginar Que una denuncia pusieran Se fueron a Chilpancingo Ofrecieron el dinero Y a decir que era culpable De que Rafael muriera Mataban siempre a la mala Y se creían muy valientes Se los di que a los Terán No se metan con mi gente Porque se van a morir Eso tenganlo presente Porque a varios han matado Y a mucha gente les teme Yo les dije a mis rivales No más háblenme de frente Yo la rifo donde quiera Yo no le temo a la muerte Si porque estoy detenido De mí se quieren burlar Aunque me quede yo preso No se la van a acabar Afuera tengo a mi gente No más les voy a ordenar Mi nombre urbano Miranda Con Estrada mi apellido De Petla Cala Guerrero Tierra donde yo he nacido Si ya no salgo de aquí Ahí les dejo mi corrido Camioncito pasajero No te lleves a mi amor Mira como me dejas Hecho pedazos mi corazón Ya sonó la campanada Hecho a andar ya su motor Revisaron bien sus frenos También su acelerador No se te olvide amorcito Que me dejas en la estación Regresa pronto a mis brazos A calmar este dolor Camioncito pasajero Camioncito pasajero Camioncito pasajero Vete por toda la orilla De ese río murmurador Una tristeza muy grande Envuelve a mi corazón Mira cuando estés lejos No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Ya no más la polvarera Yo le veo a ese camión Camioncito pasajero Vuelve pronto con mi amor No se te olvides de mi amor No se te olvide amorcito Que me dejas en la estación Regresa pronto a mis brazos A calmar este dolor No se te olvides de mi amor Andará mi consentida Donde andarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hacen falta ya el calor De sus amores Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro Pero les juro Que es mentira Porque jamás se me ha olvidado Lo que siento En mi jardín En mi jardín Sembré claveles Y me juro Y me juro Y me juro que volvería Cuando floreara Pero ese aprieta Ya no vuelve Se vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Nunca podremos pagarte Oh gran señor Oh gran señor de la tierra El pueblo te quiere mucho Eres incansable Pa' darnos miseria A uno conforme subes los impuestos Pa' hacerte el más poderoso Encareciendo Encareciendo toditas las cosas Dejando a tu pueblo En lo más tenebroso Ay bondadoso señor No tenemos Con que pagarte Sigue subiendo todito Todos vamos Todos vamos A idolatrarte Los campesinos te quieren Pues nada Pues nada es hecho por ellos Los productos que cosechan Mejor lo tiran al suelo Pa' acabar la de amolar Subes los hidrocarburos La gasolina La gasolina Y el gas Pa' trabajar Como burros No vamos A nuestros pueblos Las casetas Están por los cielos Pobrecitos mexicanos Nos tienen como borregos Música 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 La zorrita guamielera, un día dio con mi maguey Por más trastes me ponía, yo no la veía caer Y que me pongo a espiarla, y por la noche llegaba Se tomaba mi aguamiel, y ya fue que hasta bailaba A que zorra tan ligera, astuta como ella sola Desactivaba las trampas con la punta de la cola Música Esta zorrita es poblana, del mérito a Catepec Pues no se quedó con ganas de tomarse mi aguamiel Y sana es esta bebida, más cuando está fermentada Siente uno que el cielo baja aquí a tierras pobladas Estos fueron los cantares que a la zorra dediqué Si alguien quiere imitarle lo espero en Catepec Si alguien quiere imitarle lo espero en Catepec Música 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 Mira, 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 que fuerte me tiras Mira, 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 te llevas mi vida Mira como hoy eres a diestra y siniestra Por ser como eres, te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando Que eres una flecha y me estabas matando Yo sentí mi pecho como te clavabas Y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Música Mira, 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 que fuerte me tiras Mira, 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 te llevas mi vida Mira como hoy eres a diestra y siniestra Por ser como eres, te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando Que eres una flecha y me estabas matando Yo sentí mi pecho como te clavabas Y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Pídame a te estoy queriendo Por eso vivo penando Como no te pueda ver Yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado Que por ti vive vagando Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz Cuando sepa que me quieras Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Mujercita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos junte Me quitas de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz Cuando sepa que me quieras Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Estoy tan lejos de ti A pesar de tu amor A pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa Que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Ya voy llegando a Zapata Y me da tan emoción Si partimos de Temisco Vemos la subestación También la central de Abangos Y ciudad la conversión Guadalupe Guadalupe La sarena Donde tengo un corazón Ya voy llegando a Zapata Pasando por Ciutepet Encontramos la calera Y la vía de un viejo tren Una hermosa cordillera Me avisa que ya llegué Se ven maizales de riego En un bello atardecer Ya voy llegando a la calera Ya voy llegando a Zapata De varios sabores Y no te olvides de Barra Vieja Y el oasis de Rubens Si vas por Palo Bolero No te olvides de Acatriba El bañario de Temisco El bañario de Temisco Y Zapata En el rancho Tres caminos Se recuerda el huracán Hoy que vengo a cantarle a mi bandera Hoy que vengo a cantarle a mi nación Cuando lejos me encuentro de mi tierra Por mi tierra suspire el corazón Y recuerdo las noches placenteras Con guitarras al pie de su balcón Bajo el cielo la luz de las estrellas Le cantaba la dueña de mi amor Qué bonita es la fiesta mexicana En mi pueblo se mira a todo dar Qué bonito es mirar a los rancheros Luciendo en sus caballos Su riata del azar Para luego echar una mangana Pegarle a la botella Un trago de mezcal Son lucidas sus jugadas de gallos El palenque se pone a reventar Y sus lindas carreras de caballos Las apuestas no se hacen esperar Y hay ambiente en la música de viento Cuando el toro lo van a quinear El bullicio se escucha de la gente En los palcos al ruedo del corral Son hermosas sus fiestas religiosas Los castillos alegan el lugar Con sus cuetes y luces primorosas Se miran majestuosas en una inmensidad Qué bonita es la fiesta mexicana En mi pueblo se mira a todo dar Qué bonito es mirar a los rancheros Luciendo en sus caballos Su riata del azar Para luego echar una mangana Pegarle a la botella Un trago de mezcal Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Te quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me van a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar, llorar de pena Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo Vivir sin ti Te enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Torres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Como las de otras Curaste las mías Y diste consuelo Al que supre más Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada hay sincero En tu corazón No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Quizá otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía Del vidrio roto Que tantas penas Pudiste curar Pudiste curar Como las de otras Curaste las mías Y diste consuelo Al que supre más Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiada de mí Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mata Uniós Tienes que no las mata Lo que es llorar No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una tradición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Yo vengo a cantarte Más que a despertarte No puedo olvidarte Yo vengo a mirarte Yo quiero adorarte Escúchalo bien Sabes quien te canta No vengo borracho No más hasta el cien A que escribo carta Palabra de macho Yo me siento bien Tomé pa' olvidar Me salió al revés Mi pena calmar Me embriague otra vez Tú tienes la culpa De mi desencanto ¿Y lo que puedo hacer? Mi amor no se oculta Por eso te canto Y vuelvo a beber Tomé pa' olvidar Me salió al revés Mi pena calmar Mi pena calmar Me embriague otra vez Tú tienes la culpa De mi desencanto ¿Y lo que puedo hacer? Mi amor no se oculta Por eso te canto Y vuelvo a beber Anoche Estuve llorando Horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa De mi sufrir Mi vida ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño Sin tu cariño No he de vivir Ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti Vida mía Un nuevo día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Juré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Murió el dolor Ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Para que te abran los brazos Y no te hagan esperar Mi amor Yo me estoy muriendo Y me lo tienes que dar Si amores ando buscando Amores voy a llevar Ay corazón Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Si no me caso contigo Con quien me voy a casar Con quien me voy a casar Si no me miro en tus ojos ¿Dónde me voy a mirar? ¿Dónde me voy a mirar? De amor yo me estoy muriendo Y me lo tienes que dar Si amores ando buscando Amores voy a llevar Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Amores se dice cantando Sin quejas y sin llorar Vasito de agua de coco Con tu sabor endulzado Malaya tu amor tampoco Y el mío tan apasionado Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que lindos ojitos tienes Lucero de la mañana Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu balcón Bonita carita tienes Dueña de mi corazón Me subí al árbol sereno Para sacudir el rocío No cuido amores y sin llorar No cuido amores ajenos Ni celo lo que no es mío Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu balcón Bonita carita tienes Dueña de mi corazón Ya con esta me despido Ya me voy poquito a poco Ya les canté a mis amigos Vasito de agua de coco Mujercita linda Mujercita linda Yo soy quien te adora Y te vengo a decir Que será imposible Vivir en el mundo Si tu no me quieres Igual que yo a ti Seremos felices Ante el mundo entero Podemos soñar Al correr el tiempo Solo encontraremos La felicidad Grandes son mis ilusiones La dicha que encuentre Será para ti No pido más a la vida Que tu solo seas No más para mi Si tu me quieres Mi lupita linda Dime que si Si tu no me amas Mujercita linda Voy a morir Convertirás De luto Mi grande pasión Destrozas mi alma Si tu lo quieres así Grandes son mis ilusiones La dicha que encuentre Será para ti No pido más a la vida Que tu solo seas No más para mi Si tu me quieres Mi lupita linda Dime que si Si tu no me amas Mujercita linda Voy a morir No me tiras De luto Mi grande pasión Destrozas mi alma Si tu lo quieres así De la lomita de San Juan Que bien me acuerdo Donde las tardes Platicaba con mi amada Aquí en la misma Costa chica Está mi pueblo Con gusto digo Que bonito Este Cuanapa El de la Peña Y San Francisco Son dos ríos Que alegres Corren por esos Bellos lugares A donde bajan A beber Los pajarillos Y en su volar Se van perdiendo Por los aires Fiestas de San José También San Juan La Virgen del Rosario Celebrará Danza en multicolores De esta región Con los da coloreros Me alegro yo Son tus mujeres Ramilletes de mil flores A todas ellas Hoy mi corazón Les canta A cada una Voy brindando Mis amores También También aquella Florecita De Jamaica Tepe, 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 Meca, Tepe Y Parotillas Son de los pueblos Que hay en los alrededores Ya me despido Ya me voy Mis florecillas Aquí les dejo Mi cariño Y mis amores Fiestas de San José Fiestas de San José También San Juan La Virgen del Rosario Celebrará Danza en multicolores De esta región Con los da coloreros Me alegro yo Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal!